Si realmente quieres estar en el regazo de la gracia, lo que se necesita de ti es que camines como un devoto, no con pretensiones, no un devoto pretencioso. Como dije antes, no sabes cómo funciona este árbol realmente. No sabes cómo sucede esta brisna de hierba. No sabes cómo funciona nada aquí. ¿Lo sabes? No. Así que quiero que lo mires todo. Todo parece ser un poco más inteligente que tú. Cuando eres tan tonto, más te vale. Cuando ves un árbol, si ves la montaña, una brisna de hierba, todo. Quiero que los mires. Por quienes son, por lo que son. No, no, mi cuerpo también es. Eso está bien. Tu cuerpo es súper. Tu cuerpo hace muchas cosas que no sabes. Tú, como persona, ¿qué sabes tú? ¿Sabes siquiera lo que esta brisna de hierba sabe de la vida? No lo sabes. Así que quiero que lo mires todo. Incluso un grano de arena. Sabe mucho más que tú sobre la vida. Así que eres un novato aquí. Todos ellos estaban aquí mucho antes que tú. Y saben mucho más que tú sobre la vida. Así que quiero que camines con un cierto sentido de asombro y devoción ante todo. Solo intenta esto. Las próximas horas. Esto es todo lo que se necesita. Esto es todo lo que se necesita para abrir las puertas de la vida. Que no pienses demasiado de ti mismo. Que no pienses de ti algo que no es verdad. Lo que sea que pienses de ti mismo es muy falso. Porque cuando se trata de la vida básica, lo que este suelo sabe, tú no lo sabes. ¿No es así? ¿Sí? Generalmente, en Estados Unidos llaman polvo a la tierra. Quiero decir, suciedad. Lo que esta suciedad sabe, tú no lo sabes. Tu cerebro no puede hacer. Lo que hace este suelo. ¿Es un hecho? ¿Es un hecho? Entonces, cuando hay gente tan grande, fornida a tu alrededor, camina suavemente. ¿Lo entiendes? No hagas así. Porque no son sencillos. Si tan solo caminas así, si caminas con devoción, poco a poco, caerás en el regazo de la gracia. Sin esto, el camino espiritual es una maldita cosa difícil de hacer. No quiero que nadie pase por lo que yo he pasado. De ahí el esfuerzo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.